Cuatro exdirigentes del operador de la central de Fukushima deberán pagar unos 97 mil millones de dólares por no haber evitado el desastre nuclear de 2011, que provocó un enorme tsunami. Eso dictaminó un tribunal japonés tras una demanda por daños presentada por los accionistas. Los abogados de los querellantes celebraron la sentencia y dijeron que era la mayor indemnización jamás concedida en un juicio civil en Japón. Aclararon que son conscientes de que la multa está muy por encima de las capacidades de pago de los sentenciados, pero esperan que paguen todo lo que sus activos les permitan. Tres de los seis rectores de la central nuclear de Fukushima estaban en funcionamiento cuando un enorme terremoto submarino provocó un devastador tsunami el 11 de marzo de 2011. Se fundieron después de que sus sistemas de refrigeración fallaran cuando las olas inundaron los generadores de reserva, lo que provocó el peor desastre nuclear desde el ocurrido en 1986 en Chernóbil. Para los accionistas, la catástrofe podría haberse evitado si los dirigentes de la compañía de energía eléctrica de Tokio hubieran aplicado medidas preventivas. Los exdirigentes estimaron que los peligros no se podían haber previsto. Pero el tribunal dictaminó que los operadores de las centrales nucleares tienen la obligación de prevenir los accidentes graves basándose en los últimos conocimientos científicos y de ingeniería especializada, y que los ejecutivos no hicieron caso a las advertencias. El dinero irá a parar a la propia compañía, que los demandantes poseen parcialmente como accionistas. Varios supervivientes también han demandado a la empresa. El tsunami de 2011 dejó 18.500 muertos y desaparecidos. Gracias. 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 Gracias.